Los productores siempre hemos estado enfocados en cómo optimizar nuestros procesos y en torno a la productividad. Después de dos años de ausencia, el Congreso Internacional de la Carne regresó al formato presencial, esta ocasión en Aguascalientes, y dentro de las líneas de trabajo del foro, se abordó el tema de la productividad pecuaria sustentable. Nos tenemos que dar cuenta que la ciencia y la tecnología nos van a ayudar a ser más eficientes, a producir más y de manera más sustentable. Creo que tenemos una gran obligación los ganaderos de México para trabajar en este sentido con prácticas de conservación de suelo, de agua y grandes ejemplos en toda nuestra república. En Entrevista para Pecuarios.com, líderes del sector coincidieron en que en la actualidad, el compromiso de las empresas y los productores va más allá de la generación del alimento. Sí es generando empleo, sí se genera valor, pero también a su vez hay temas como de bienestar animal, hay temas como de responsabilidad social, hay temas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Tenemos que ir juntos y de la mano para producir y caminar cada vez hacia una ganadería sustentable donde podamos ofrecerle a esos 125, 130 millones de mexicanos carne inocua y sobre todo también trabajar en un medio ambiente sustentable. Y es que a las personas cada vez más les preocupan tópicos como la procedencia de lo que se consume, los recursos implementados por la industria y lo que las empresas están haciendo en las comunidades donde operan. Todos estos procesos que se llevan a cabo, como quizás instalar biodigestores, tener plantas de tratamiento de agua para bajar los niveles de contaminantes que al final se liberan. El tema de la sustentabilidad va a estar jugando un papel muy importante a nivel mundial y en nuestro país. Va a forzarnos a tener que ser más eficientes, a hacer un uso más racional de los recursos y de tener un mundo más sustentable hacia adelante. Desde la Amej, la CNOG y el CNA aseguraron que si bien los retos de cara al futuro son muchos. Estamos hablando de factores como la inflación, factores como la sequía, el conflicto bélico en Rusia. Y por otro lado también el tema del cambio climático, el cual es una realidad que tenemos que aprender a vivir con él. El sector pecuario, valuado en más de 12 mil millones de dólares al primer semestre de 2022, cuenta con la capacidad suficiente para afrontarlos. Esas herramientas que se están utilizando ya en muchas de las unidades de producción para trabajar con un medio ambiente más amigable, sobre todo en la conservación de nuestros recursos. Potenciar la actividad primaria en nuestro país. Tenemos un sector en México que es altamente competitivo, que se ha modernizado durante los últimos 35 años en nuestro país. Y finalmente hacer frente al desafío más grande, alimentar a la población con proteína animal de calidad y nocuidad, sabor y nutrición. La pregunta más bien está en dónde nos podemos enfocar para actuar en los factores donde sí hay resultados y si hay injerencia. Y con el uso de la tecnología lograr hacer más con menos.